Oh, padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero. Oh, padre mío, si es posible, o estás agobiado, hoy traigo un mensaje para ti, Jesucristo vive, y él está a tu lado, y con impre mías podemos decir, el rudo de enseñar a mi fuerza llena yo me votaré, solo en Cristo yo me encerré, solo en Cristo yo me encerré, yo me votaré, si es posible, o sea, yo me encerré, todas sus promesas, yo me votaré, si es posible, o sea, yo me votaré, si es posible, o sea, yo me encerré, si es posible, o sea, yo me votaré, yo me votaré, solo en Cristo yo me votaré, yo me votaré, Si, 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 si Si, 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 si Si, 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 si Si, 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 si que el rojo del Señor es mi fuerza llena, yo me gozaré, solo en Cristo yo venceré. Que el rojo del Señor es mi fuerza llena, yo me gozaré, solo en Cristo yo venceré. Que el rojo del Señor es mi fuerza llena, yo me gozaré, solo en Cristo yo venceré. Que el rojo del Señor es mi fuerza llena, yo me gozaré, solo en Cristo yo venceré. Que el rojo del Señor es mi fuerza llena, yo me gozaré, solo en Cristo yo venceré. Que el rojo del Señor es mi fuerza llena, yo me gozaré, solo en Cristo yo venceré. Que el rojo del Señor es mi fuerza llena, yo me gozaré, solo en Cristo yo venceré. Que el rojo del Señor es mi fuerza llena, yo me gozaré. Me duro sin día por siempre, yo le alabaré Yo le tomaré, yo le tomaré Yo con mi pelo mía, yo aquí basaré Yo me tomaré, yo me duro sin día por siempre Yo le alabaré, yo le tomaré Yo le tomaré, yo con mi pelo mía, yo aquí basaré Yo le tomaré, yo le tomaré 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuántos vinieron con este deseo en el corazón de alabar a Dios? ¡Ay, qué poquitos, Dios mío! ¿Cuántos vinieron con este deseo en el corazón? ¡Griten un fuerte amén! ¿Qué les parece si empezamos a buscar al Señor, inclinamos el rostro y le presentamos nuestras vidas al Señor para que sea Dios quien dirige este culto? Yo rogaría, por favor, a mi hermano Taché, que él presente el culto en esta tarde, por favor. ¡Gracias, te daos, Señor, y adoramos a ti, Dios del Cielo, nos presentamos adelante. ¡Gracias! ¡Gracias! Que tu santo Espíritu se derrame, que te agrada desde tu iglesia, Señor, y sobre todo en las cosas que tu nombre sale glorificado. ¡Gracias! ¡Gracias, te daos, por todo, y lo presentamos adelante de ti, en el nombre de Dios! ¡Gracias, te daos, por todo, y lo sacrifices, de lo todo, y la bendición de Dios mirante de ti, en el nombre de Dios! ¡Gracias, te daos, por todo, y lo sucesivamente! ¡Gracias, mire, мощ Stellarín! y se encuentran Señor de los autos de los primeros que tengan mis hermanos y amados en su padre que tengan salvación de los distintos en su spaces que tengan salvación de un infectante de su mente en su corazón en su esposa en su esposa que nos gobernamos Señor que te enseñe a mi gobernada en su palabra que nos devanamos a los cercanos Señor que te renueva a nuestros descendimientos que te necesitamos Padre gracias por camino te adoramos espere tu adeos gracias Dios mío porque estás en este lugar porque tu presencia está en nuestros medios hermanos también que hago una oración al Señor te adoramos a ti presencia la gloria y el Espíritu Santo si hoy te apareces aquí si hoy te apareces muy recientemente apareces tú Señor en este culto te lo ruego te lo suplico Espíritu Santo a nos viene en este culto Padre Shalom Padre solamente por el Santo y nosotros de la Iglesia de la Iglesia y por el Espíritu Santo a nosotros y por el Espíritu Santo gracias a Dios y por el Espíritu Santo a nosotros en este culto amén Amén Gracias. 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 A su sacrificio. Pero no solamente hallemos la paz aquí en la tierra sino que también vamos a hallar esa paz eterna. Esa paz eterna en esa eternidad con Dios Padre en los cielos. merecíamos el infierno el castigo eterno pero hay amó Dios tanto a su creación te amó Dios tanto aun viendo tus errores aun viendo Dios que pequemos hoy que pequemos allá y que pecaremos mañana es el aún así sigue amando en nuestro presente pero también nos va a seguir amando en nuestro futuro aun sabiendo que vamos a pecar el te ama por eso dice la palabra hijitos míos no pequéis pero si pecáis abogados tenéis para con el Padre a Jesucristo porque el es tu defensor este defensor es el que se humilló hasta lo sumo dejó su trono dejó el cetro dejó la corona se humilló hasta lo sumo se humilló para ser burlado se dejó herir se dejó golpear se dejó maldecir solamente porque te amaba no crees en esta tarde que se merece la gloria no crees en esta tarde que este Dios se merece la gloria ahora te invito que le adores levanta tu mano al cielo vamos a seguir cantando esta alabanza estar aquí la gloria de Dios vamos a darle la gloria vamos a darle la gloria todos juntos todos juntos la iglesia vamos a darle la gloria vamos a darle la gloria vamos a darle la gloria Por siempre, mi amor, Él me ama y me amará, por siempre. Ya no, ya ve, no hay nadie como Él, Dios de Israel, su nombre se lo vi, Adonai, santo le sé. Ya no, ya ve, no hay nadie como Él, Dios de Israel, su nombre se lo vi, Adonai, santo le sé. No te vayas, que me muero si me falta, desespero mi Navidad, nada tiene sentido si no estás conmigo. Mi Dios, tú no te vayas de mi vida, deja que me muero si me falta, desespero mi Navidad, nada tiene sentido si no estás conmigo. Y esta será la señal que un niño en Belén es donde nacerá, envuelto en pañales, allí lo verán. En el pesebre, y esta será la señal que un niño en Belén es donde nacerá, envuelto en pañales, allí lo verán. En el pesebre. 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 Con tus ojos cerrados, pon la mano en tu pecho. hay alguien aquí que aún se conmueve delante de su presencia hay alguien aquí que aún teme y reverencia su nombre hay alguien aquí que aún tiembla delante de su presencia habrá alguien que aún se humille delante del rey lo concibo un lugar donde él esté y que estemos enteros pasivos indiferentes habrá alguien aquí que se sienta inverecedor de estar donde él está habrá alguien aquí que aún tiemble su presencia que se le acelere el corazón que se quebrante habrá gente aquí que aún se quebrante en su presencia que sepa llorar su arrepentimiento que sepa pedir perdón entre lágrimas habrá el tiempo endurecido tanto tu corazón para llegar a pensar que los hombres de Dios no lloran habrás caído en el error de pensar que estar erguido delante de Dios te va a servir para algo recuerda que la corona sigue siendo suya él sigue siendo el rey y tú el siervo inútil aún sigues dependiendo de él que si por un día no amaneciera con sus misericordias no podrías levantarte de tu cama que si por un día él retirara su mano de ti desfallecerías como si nada pero antes que tú abras los ojos él esciende su mano habrá alguien aquí que aún sepa llorar delante del rey que aún esté agradecido habrá alguien aquí que aún esté enamorado de él no emocionado enamorado habrá alguien aquí que aún llora cuando peca que aún tiene la buena costumbre de pedirle perdón o te bastó con aquella vez que te presentaste una vez en el calvario y piensa que con pedir perdón una vez te valieron todas te equivocaste el arrepentimiento es hasta el día de la muerte habrá alguien aquí que sepa darle el lugar que se corresponde os ayude el Señor a saber estar y comportarnos delante de su presencia Dios mío de mi vida Dios mío de mi alma ahora ya tan que beso bendigo tu gracia bendigo tu gracia por favor Dios mío de mi vida bendigo tu grandeza adoro mi vida bendigo tu gracia bendigo tu gracia bendigo tu gracia enseñanos a estar delante a ti más ya caía desde la escritura lloren los sacerdotes delante de él se han extinguido las lágrimas de arrepentimiento por la ausencia de comunión por la ausencia de acercamiento a su persona corazones duros como piedras tendremos que volvernos a acercar al fuego de su presencia Digo tu gracia está el Señor aquí está el Señor aquí como puedes estar como si nada Dios mío enséñanos a saber estar delante de ti te adoro Dios Espíritu Santo Espíritu Santo Amén 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 Bendito usted Dios mío Dios mío Misericordia y bondad Másedumbre y temblanza Fue como la miel Y vencedor en la batalla Misericordia y bondad Másedumbre y temblanza Dulce como la miel Y vencedor en la batalla Misericordia y bondad Másedumbre y temblanza Dulce como la miel Y vencedor en la batalla Él es la rosa del salón Él es el niño de los barrières Es señalado entre diez mil Y le llaman admirable, admirable Él es la rosa del salón Él es el lirio de los valles Él señalaba entre dientes Y le llaman admirable, admirable Si tú quieres conocer Mira la creación Y en ella verá La grandeza de su amor Y en la sonrisa de un niño En el cantar de las aves En la fragancia de las flores En las cuales es admirable En la sonrisa de un niño En el cantar de las aves En las fragancias de las flores En las cuales es admirable Él es la rosa del salón Él es el lirio de los valles Él señalaba entre diez mil Y le llaman admirable, admirable Él es la rosa del salón Él es el lirio de los valles Él señalaba entre diez mil Y le llaman, admirable, admirable, y hasta que las olas del mar dejen de tocar la arena, yo seré tu cielo, hasta que el sol deje de alumbar la tierra, yo te serviré, y hasta que sea dulce la sal, por las estrellas no ven su luz en el firmamento, porque soy feliz cuando te estoy sirviendo, porque soy feliz cuando te adoras horas en mi cuarto, soy feliz cuando mis alabanzas te canto, soy feliz, soy feliz, soy feliz de ser tu siervo, porque soy feliz cuando yo sufro por el Evangelio, soy feliz, soy feliz cuando te adoras horas en mi cuarto, soy feliz cuando te adoras horas en mi cuarto, soy feliz cuando te adoras horas en mi cuarto, soy feliz cuando te adoras horas en mi cuarto, salud cuando te adoras horas en mi cuarto, soy feliz cuando te adoras horas en mi cuarto, soy feliz cuando te adoras horas en mi cuarto, y hasta que las olas horas en mi cuarto, subió alILLa Luzoladoro destiny, y prophets en mi cuarto, y muchas semillas, y aurisztan man Chair, yuzas en mi cuarto, y dan fruto, y dedican su vida, se hacen llamar la manada pequeña y siguen los pasos del Señor y llevan sus cabillas crecientes y eterna, manada pequeña, manada pequeña, manada pequeña. Maestro, ay maestro, maestro, ay maestro, buen sembrador. Maestro, ay maestro, maestro, ay maestro, buen sembrador. Mi amigo fue Jesucristo quien mi persona cambió Antes había odio en mi vida y ahora solo hay amor Jesús quien cambió mi vida y a ti te quiere ayudar Si en tu vida lo aceptare con su luz y alumbrará Jesús cumplidor de profecía, rey de reyes salvador Jesús cumplidor de profecía, venadero hijo de Dios Jesús cumplidor de profecía, venadero hijo de Dios Todavía no se habían movido las manillas del reloj y ya se escuchaba Todavía no se habían movido las manillas del reloj y ya se escuchaba No existía la noche ni el frío ni el calor y ya se escuchaba Y ya se escuchaba su voz No hay manantiales con tanta pureza y en mil parales cabe tanta dulzura Y en la sonrisa de un niño es comparable a su ternura Pero es también marquillo que quebranta la piedra Pero es también espada que atraviesa el mar Que descubre las intenciones Si oyes, oyes, oyes amor No pongas dudas, hermano mío, al corazón No lo enturezca, que es el Señor Si oyes, oyes, oyes amor No pongas dudas, hermano mío, al corazón No lo enturezca, que es el Señor Eres la rosa del salón Eres la rosa del salón Y el nirio de los valles Eres la rosa del salón Eres la rosa del jardín Y el cantar de las aves Eres el nirio de los valles Eres la rosa del salón Eres la rosa del jardín Y el cantar de las aves Eres la rosa del salón Eres el nirio de los valles Eres el nirio de los valles Él es la rosa del saró, él es la rosa de mi jardín, el cantar de la sangre, es el lírio de los mar. Él es la rosa del saró, él es la rosa de mi jardín, el cantar de la sangre, es el lírio de los mar. Él es la rosa del saró, él es la rosa de mi jardín, el cantar de la sangre, es el lírio de los mar. Él es el saró, él es la rosa de mi jardín, el cantar de la sangre, es el lírio de los mar. Él es la rosa de mi jardín, el cantar de la sangre, es el lírio de los mar. Él es la rosa del saró, él es la rosa de mi jardín, el cantar de la sangre, es el lírio de los mar. Él es la rosa del saró, él es la rosa de mi jardín, el cantar de la sangre, es el lírio de los mar. Él es la rosa del saró, él es la rosa de mi jardín, el cantar de la sangre, es el lírio de los mar. Él es la rosa del saró, él es la rosa de mi jardín, el cantar de la sangre, es el lírio de los mar. Él es la rosa del saró, él es la rosa de mi jardín, el cantar de la sangre, es el lírio de los mar. Él es la rosa de mi jardín, el cantar de la sangre, es el lírio de los mar. Él es la rosa de mi jardín, el cantar de la sangre, es el lírio de los mar. Él es la rosa de mi jardín, el cantar de la sangre, es el lírio de los mar. Él es la rosa de mi jardín, el cantar de la sangre, es el lírio de los mar. Él es la rosa de mi jardín, el cantar de la sangre, es el lírio de los mar. Él es la rosa de mi jardín, el cantar de la sangre, es el lírio de los mar. Él es la rosa de mi jardín, el cantar de la sangre, es el lírio de los mar. Él es la rosa de mi jardín, el cantar de la sangre, es el lírio de los mar. Él es la rosa de mi jardín, el cantar de la sangre, es el lírio de los mar. Él es la rosa de mi jardín, el cantar de la sangre, es el lírio de los mar. Él es la rosa de mi jardín, el cantar de la sangre, es el lírio de los mar. Él es la rosa de mi jardín, el cantar de la sangre, es el lírio de los mar. En la vida, en la vida, en la vida, en la vida y se encuentro en su. Me dejan con libertad, siento pena por aquellos que no entienden este idioma, que no perciben este ambiente. Siento pena por aquellos que no saben doblar sus rodillas y no se quebran tan delante del rey. Quiera Dios que se levante una generación que madruje, que se desvele en las madrugadas, que busque su rostro de rodillas, que llore sus pecados, que sepa estar delante del gran rey. Voy a intentar por todos los medios que tengo a mi alcance. A los jovencitos y a las jovencitas enseñaros a buscar a Dios hasta que os convirtáis, hasta que lo améis, porque nunca podréis respetar a quien lo amáis. No será lo suficiente la religión para mantenerte fiel, ni que aborrezcas el pecado, ni que tenemos el mejor de los lugares en los sitios, ni que tengamos 20.000 actividades y me vaya contigo cenando. Voy a empeñar todo mi esfuerzo en sembrarte la buena semilla para que no puedas dormir por las noches y tengas que saltarte de tu cama y apodillarte. No concibo el evangelio sin esto. Y esto es para siempre, para siempre. Después de 20 años, para siempre. Después de 30 años, para siempre. El amor dura siempre. Dice de durar siempre. Yo soy un muy observador. Y por la actitud de una vida, denoto si oro o no. No. Ve la pena, ve una generación que no ahora. Que está incómodo cuando está Dios. Esto es para siempre. Yo no voy a entorpecer esta tarde, solamente te diré que había un hombre con 90 años. Toda su vida. Toda su vida. La impiñón servía a Dios. Toda su vida. 90 años. Preso. A causa del evangelio. Pero no hay queja. No hay reproche. Dice la palabra que Juan estaba en el espíritu. Y uno está en el espíritu cuando sigue esperando algo de él. Y Dios le aparece en las espaldas. En las espaldas. Noten. A ver cómo reaccionas pese a los años, Juan, a mi voz. A ver si aún la pasión por mí te hace volverte como un resorte. Y de cuando oí la voz me volví. Y cuando le vi. Si lo has visto en todas las tesituras. Si puedes describir sus llagas. Si lo has visto resucitar muertos. Lo has visto sanar enfermos. Lo has visto dar de comer una multitud con la merienda a tu niño. Lo has visto en todas las tesituras de su vida. Has estado tan cerca. Que eres el único ser humano que puede contar cómo late el corazón de Dios. Dios, has vivido recostado en su pecho. Fuiste el primer discípulo y el último. Estuviste el día del principio de su ministerio. Y el día de su muerte. Fiel como tú solo. Y de cuando lo vi. Caí como muerto. Y hoy miraba, pensaba. De jovencito. Ponía su rostro en su costado. Pero cuando es anciano. Se ha caído a sus pies. El tiempo lo ha mejorado. Lo tiempo lo ha mejorado. El tiempo lo ha mejorado. De joven se recostaba sobre el pecho. Y ahora es anciano. Y cuando lo ve. No se atreve. Y de cuando lo vi caí como muerto. Y me puse a sus pies. Me da miedo estar delante de gente. Que no sepa estar delante de los pies de Jesús. Necesitamos con urgencia buscar a Dios. Sigue siendo el arcaico evangelio. El único evangelio. El que te salva. El que te restaura. Nunca encontrarás tus miserias. Estando de pie. Uno encuentra sus defectos cuando se pone de rodillas. Cuando se mide ante él. Y lo ve en su gloria. Mientras tanto puedes señalar a los demás. Diciendo hay de este, hay del otro. Pero dijo el profeta. Cuando estuvo delante de él. Hay de mí. Que soy hombre pecador. Iglesia de la mina. No hablo a la escuela de los ancianos. Porque ellos no pueden dar cátedra. Hablo a los jóvenes. Y a las jovencitas. En este evangelio se camina de rodillas. No hay otra forma. Saber estar delante de la presencia del Señor. Yo como aquel que dice. Acabo de aterrizar aquí entre ustedes. Pero uno de mis propósitos es. Que tengamos cultos que. Se nos vaya la hora. No porque yo estoy. Desde aquí predicando. Sino porque usted desde aquí está adorando. Sabiendo estar delante de Dios. Tenemos que aprender a volver a hacerle culto a él. No hacer los cultos a nosotros mismos. Hacerle culto a él. Que se nos vaya el tiempo. Dándole la gloria. Porque él es la goza de salón. ¿Qué es Samuel? ¿Qué es? Dilo, dilo lo que es. Dilo, dilo por ahí. Dilo, dilo. Oye. Lleren la rosa del salón. Y el lirio de los valles. Eres el sol de la mañana. Y el cantar de las aves. Si yo te pregunto. ¿Qué es Jesús para ti? Te pongo en entredicho. ¿Qué es Jesús para ti? Si yo le pregunto esta noche. En casa de Marta y María. ¿Me dirá? Para mí es la resurrección y la vida. Si me voy a casa de Taqueo. Le digo que es Jesús para ti. Dirá. El que salva mi casa. Si yo le pregunto al leproso. Me dirá. El que me limpió. Pero hoy Dios te dice. ¿Qué soy yo para ti? Es tan importante Dios para llamarlo la rosa del salón. Ay Padre. Solamente. Se provoca amor. Cuando hay relación e intimidad con Él. E invito a la iglesia de la mina. A que deje de dormir por la noche. ¿Por qué por la noche? ¿Por qué así lo hacía el Maestro? ¿Por qué por la noche, Pastor? Porque en el momento de la comunión y de la soledad. Es cuando más cerca puedes estar de Dios. Dice la palabra de madrugada. Te buscaré. Porque mi alma tiene sed de ti. Invito sobre todo a los jóvenes. A vivir la mejor aventura que puedes vivir. De tener una historia con Dios. Desde la intimidad de tu casa. Una relación personal. Con el que te ama. Con el que te salvó. Con el que te sustenta. Su nombre es Jesús. Esto es lo que siento yo para vosotros. En esta tarde. En esta tarde. Animarte en que busques a Dios. No hay otra manera. No existe otro método. Buscadme. Y viviréis. Puedes dar un fuerte aplauso al Señor. Amén. 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 Nos ha bendecido el Señor. Necesitamos cultos de acercamiento. ¿Vale? A veces no vale todo que se haga desde aquí. Si no, como he dicho antes. Tenemos de aprender a hacerle culto a Dios. Amén. Y que el Espíritu Santo se mueva entre nosotros. Amén. Aleluya. Pues nada. Hasta aquí lo que Dios quería. Abrimos las luces. Decirles que el jueves tenemos una grata visita. Viene la iglesia de Manresa con su pastor. ¿Vale? Que me llamó ayer o antes de ayer. Y estarán con nosotros. Vendrá el hermano Gordo. El hermano Pipo. Y ellos nos amenazará. Esto es ya lo jueves. ¿Vale? Así que vamos a sacar ya una alabanza de júbilo. Dejamos que el gurris también dé las cuentas. Este mes. Y pasamos la sobrera. Venga. Venga. Es el capitán de mi alma. En mi alma y en el alma. Si él está conmigo, yo nunca más que lo sé. Dime dónde, dónde está. Dime dónde, dónde está. Dime dónde, dónde está. Dónde está. Dime dónde, 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 dónde está. Gracias por ver el video.